Miren, así se ve así, un poquito, bien grande, ya estamos casi del otro lado. ¿Qué dicen gente? Pues bienvenidos a un video más. El día de hoy es lunes, es muy importante que sepan, es lunes. ¿Y qué va a ser hoy? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? La cosa es que vamos a una plaza que ya tiene años, tiene más de 60 años, desde que se inauguró, desde que fueron las primeras personas. Esta plaza es la conocida o el conocido puente de San Bernabé. Se ubica acá en la localidad de Mayorazgo de León, en el municipio de Almoloya. Acá van a encontrar, pues, casi de todo, si no es que, casi de todo, mejor dicho. Desde ganado, carros, celulares, ropa, recaudo, o sea, de todo van a encontrar. Tantos quieren venir a vender, como venir a comprar, pues hay bastantes cosas. Ahorita, ah, comida, pues eso, que no falle y ustedes ya saben, acá el bueno para bajar. Ahorita llevamos unos corregos acá van. Y espero poderles grabar ahí un poquito. Yo creo que van a ser más como tomas generales. En general, de lo grande que es la plaza, ¿no? Porque, pues, sí, está bastante interesante. Yo, la verdad, ni me acuerdo cuántos años tenía cuando, 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 ¿cuántos años han tenido las primeras dos que me trajeron? Como seis años. Como seis años. O sea, sí, ya, yo ya la conozco. Pero, pues, sé que a lo mejor muchas personas van a decir, ¿qué es eso? O, ¿dónde se ubica? Pues, ya saben, o sea, es conocida en todos los estados aquí cercanos, Michoacán, Guerrero. Si no, es que vienen de más lejos. Y, pues, nada, ahorita, este, voy a ir haciendo unas tomas para que vean, conozcan. Y, pues, también, si vienen, tengan cuidado, ¿no? Porque luego lo que tienen aquí es de meter gato por liebre y, pues, no vaya a ser. Aquí ya vamos llegando a la plaza de San Bernabé. Como dice la canción, ya se mirujían las cúpulas. Y aquí se mirujían las lonas de los camiones que vienen a la venta y comprar. Así se ve así, un poquito, bien grande. Ya estamos casi del otro lado. Aquí todo eso, carros, carros, un montón. Todo eso, para allá. Y mi papá, estuvo cansado. Vean, todo allá, caballos. Bueno, ahorita aquí todo lo de plaza. Nada más que no les grabo porque se enoja la gente. Esta, 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 está. Sí, sí. La moto de... La moto de... Ah, la de... Viste. La moto de... Esta, 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 esta... Hasta donde niega, la roja roja de las montas... Dice, colonia, asusten, colonia, asusten, colonia. Dice, colonia, asusten, colonia, asusten, colonia. la entrada, la salida una ambulancia por si acaso todos los que tienen ganado ya traen sus vacas la pastura para sus animales les digo aquí encuentran de todo ya salimos pero nos está ocurriendo una película la llanta de enfrente la llanta de enfrente entonces la llanta pisando si nos quedamos aquí aquí no hay talachas hasta allá adelante empujar y no tenemos ni con que quitar ahora sí que a ver ahorita que tanza si no valió barriga así que por ahí les digo no les digo vean así le piso de machín mi apa y se alcanzamos a llegar pa la madre donde se esté saliendo pero se escucha claramente y ahorita que la cambien y pues pa la casa como les decía ya salimos de allá de la talachera pues todo bien y de allá de la plaza se me olvidó decirles si van a venir solamente es los lunes los puros lunes y de a qué horas la gente empieza a llegar desde las seis y media si no es que desde antes si van a venir a comprar hasta desde las tres me estoy haciendo mi apa tres de la madrugada obvio vienen a vender van a ir a entonces dependiendo a lo que ustedes vengan pues ahora no si vienen a almorzar o eso pues hay de todo que mariscos carnitas mole así le van a encontrar variedad este los precios pues hay de todo igual nuevo usado semi nuevo y pues no más ahora sí que pongas usos porque luego están ahí este unos chavos que de la bolita así le dicen es como en las películas van a decir que en donde está la bolita te ponen con unas tapas pum pum y te mueven o vasos algo así pero pues o sea obvio no vas a ganar si ganas pues en la vuelta te van a despelucar entonces nomás con cuidado las calles pues igual con cuidado es una parte de terracería los hoyos todo eso pero si vengase ahora sí que a conocerla y como de que no se llevan un recuerdo de todo lo que van a encontrar este pues ahí nos vemos este ayer como me dijo mi papá como diría Alibaba este muñeco ya se va yo no sé de qué película pero así me dijo pues ahí nos vemos cámara flora